El sector autobusero que se dedica al transporte de estudiantes vive momentos difíciles, debido a la pandemia que provocó que las escuelas y colegios se cerraran para dar paso a las clases virtuales. Por eso, este jueves, este sector se manifestó en San José. Uno de los que apoyó este movimiento fue el generaleño Diego Ceciliano. Estamos participando en una marcha acá en San José, una marcha pacífica, por la afectación que tenemos con lo que es el transporte de estudiantes y con la afectación que tienen los estudiantes que no tienen clases presenciales. Ellos se están viendo afectados porque no es la calidad de educación que merecen los estudiantes de Costa Rica. La presencialidad es importante para los estudiantes, que ellos tengan su profesor ahí explicándole todo lo que conlleva un curso electivo. Y es que el sector está luchando contra varios elementos que ellos dicen que los está dejando casi fuera de combate. Y el área de transporte se está viendo afectada porque tenemos gran cantidad de compañeros que sus empresas están viéndose muy afectadas por las cargas sociales, por los créditos bancarios y toda la situación que conlleva una empresa. Costos fijos y todo eso. Y para este año que viene el gobierno recortó más de un 65% el presupuesto para transporte estudiantil. La región estuvo presente en esta nueva lucha social.